¡Eh! ¡Despierta! ¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla. ¿Cómo vas a ser mi pesadilla si me acabas de despertar? Me refiero a que soy tu mayor miedo. ¿Eres una mariposa? No. ¿Te dan miedo las mariposas? Claro, a ti no. ¿Tú las has visto? ¿Las has visto tú? Sí, tiene unas alas preciosas. ¿Las has visto de cerca? No. Pues busca en Google. Hazme hueco en la cama.